...una seguretad, el que buscaba el Villarreal, una porta, porta, muy porta del Villarreal para la portería agroal de dos propiedades temporales. Merexcuda al Hospitalé de Llobregat, donde se va a formar como futbolista. Ayugada al Hospitalé, Terraza, Recre, Valencia B, Násbic y Castelló. Un metro y noranta, de 33 años y arriba a Ponte y Unión para jugar en primera al Club donde todos quieren estar, el deporte catalán Xavi Oliva. Música La pillota roda, el rival tremora, el partido comenta la brega en su marido. Música La chico de su mamá, la danes de su mamá, la danes de su mamá. Música Guañan en la guía, la copa de la puerta y la campión. Música El rival tremora, la pilota roda, varios teléfonos, el gol está al camino. Música 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 La tripulación, la lares del sobrín, guañan en la guía, la copa, la huelga, el campeón Enriba tremada, la pio salvada, vayas lejos, el vuelo de esta camisa Si me faltan a mi vida, si me camina, la copa está viva, la pioja, la pioja, la pioja Amén